Luto en el atletismo. Falleció Álvaro Mejía. Fue ganador de la Maratón de Boston en 1971. Álvaro Mejía, atleta colombiano que obtuvo la victoria en la Maratón de Boston en 1971, falleció a los 80 años de edad. Mejía es considerado uno de los fondistas más destacados del país en la década de los 60 y 70. El primer gran triunfo de su carrera fue en 1962, cuando se empuso en los 1.500 metros de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Un año después, Mejía fue campeón suramericano en la misma distancia y el primer récord en el área lo logró en 1964, en España, cuando se preparaba para los Juegos Olímpicos de Tokio en los 5.000 metros con registro de 13 minutos, 53 segundos, 4 décimas. Tenía 80 años, los cumplió el año pasado. Se lo íbamos a celebrar porque se lo merecía, pero el tema de la crisis de salud no los impidió, le dijo el tiempo el dirigente colombiano Ciro Solano. Hemos llegado al final de este video, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales, esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.